bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de ariel lara bajo la producción de josefa díaz hoy con contenido actualizado señores hemos llegado los mil suscriptores miren la placa darías viene placa caramba caramba ya gracias a dios tenemos la placa de youtube pero gracias a ustedes a todo el que ha trabajado todo el que nos ha dado apoyo y agradecemos ya tenemos también más de 20 millones de visitas gracias a dios en primer lugar a ustedes hoy tenemos un invitado muy especial el cual es un joven que se ha destacado señores le ha entrado con cucharita el conocimiento a la gente de una manera llana clara sin sin muchas palabras rebuscadas sino llano y es el amigo darían valga comentarían un placer para mí que me invita yo siempre digo que el que me invita a mí a veces yo digo y por qué que me invita voy yo no genero dopamina porque yo le digo la verdad a la gente de acuerdo a lo que yo entiendo yo no tengo la verdad absoluta pero como lo que soy un científico de datos yo te doy lo que los datos dice lo que los datos de eso es lo que yo hago si darían estamos en un mundo que hay personas que son brillantes pero también tienen una parte mala y voy por lo siguiente un ejemplo albert eynstein un tipo no hay no hay forma con ese cerebro así es pero era un tipo que yo tengo información que maltrataba y no tanto eso no solamente era un perverso se acostaba con su primer man y cuando tenía ganas de tener relaciones el de una vez aquí ponte aquí en este escritorio sí pero tenía una parte brillante tenía una parte brillante que la que todos conocemos la pregunta por lo siguiente han cuestionado a un joven que se ha destacado en la sociedad con una gran plataforma que es santiago matías el cual yo digo yo me siento de la generación a los focos que yo no tiene esta generación estamos estamos haciendo números estamos tratando de cambiar vida pero se ha visto criticado por una persona llamada domingo paez que de los medios de comunicación yo quiero esa parte primero que tú me hable que pregunta ahora es verdad que es verdad que tú te mereces no siguen mismo un millón de suscriptores con esa pregunta dios mediante mira cada generación construye sus propios héroes sí héroes villanos y héroes que van por el buen camino si tú eres baby boomer tu responsabilidad era que lo equis sean mejor que tú claro si tú eres equis tu responsabilidad es que los milenial sea mejor que tú y si tú eres milenial la responsabilidad que tú tienes es que los zetas sean mejor que tú y yo soy milenial pero los zetas son las ratas del siglo 21 y ahorita te explico para que la gente no me coma claro domingo paez le quiere llamar generación al ofoque tal vez a la era digital completa porque lo que el señor santiago matías ha hecho es lo siguiente se dio cuenta que el mercado era como digital digital cuando nadie estaba en eso el señor dijo mira yo comenzar aquí con mi camarita y darle para allá y paso a paso ha hecho un emporio y lo que yo me pregunto es porque domingo paez no generó ese emporio para cambiar ese paradigma porque domingo paez no estaba en eso estaba en otras cosas que él entendía que era lo correcto cuando él le llama generación al ofoque a la delincuencia a cualquier persona que atraca cualquier persona que habla mal tú sabes quién es el mayor culpable de eso el mismo y no se está dando cuenta pero sabes por qué no se da cuenta porque los problemas de una sociedad no se pueden ver de forma individual exacta el que ve la problemática de un país de forma individual debería morirse porque los problemas colectivos se enfrentan todos juntos vamos hacia allá pero no es mucho mejor decir los problemas de este país son culpa de santiago matías los problemas de este país son culpa de toquicha los problemas de este país son de la media fresh no los problemas de este país fue que la clase social dominicana ha cambiado sus valores fundamentales y te paso a aplicar claro me gusta los años 1980 una tú tenía que hacer una diligencia y había una vecina y tú le decía esa vecina cuide ese muchacho y si ese muchacho se mueve aplíquese la respeto si el respeto lo cambiaron por el dinero el respeto lo cambiaron por la soberbia cuando yo un muchacho que en la era del siglo 21 que pasa que tuvo un muchacho con 15 años que se hacen viral en las redes sociales y factura mucho cuarto y cuando tienen dinero se sienten poderosos yo he visto hijos diciéndole a su madre mire vaya sepa porque sienten poder económico y ahí es que yo llego a este gran paradigma santiago matías el que diseña políticas públicas no la política pública la que son las políticas públicas que transforman una sociedad ariel pero tú sabes cuál es la grandeza de santiago matías que santiago matías le da la oportunidad al país de saber que esta sociedad está podrida sabe por qué porque la gente dice desde que una persona se hace viral él lo invita y lo lleva a su plataforma pero espérate 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 tiempo que lo hizo viral primero la gente nosotros lo llevamos ya porque él no va a llevar una gente que no tiene ningún impacto primero fue la gente que le dio el indicio y dice coherente con esta persona yo puedo servir al y es lo que es un propagador de la verdad de mi país que me avergüenza que la realidad que está ahí la vergüenza y tú sabes que yo he sido muy atacado porque yo he dicho que toquicha era una entrevista con el doctor guerrero le dio donde eso es que toquita transparenta el 98 por ciento de los dominicanos y te voy a explicar si hay algo que yo siento dolor una vez que vi una canción que esa muchacha escribió que se llama desacato escolar yo sentía náusea pero cuando vi la estadística que tiró el ministerio yo dije pronto quicha tiene razón ariel tres mil ochocientas sesenta y siete niñas embarazada dios doscientas ochenta y siete de ella violado por un familiar guau por un familiar y tú sabes que lo más triste de todo eso que aquí nadie se ha sentado nunca a ver la estadística parece que o la ignora la estadística de embarazo en adolescentes en hospitales eso tú sabes eso da miedo eso da miedo niños criando niños tiene que ver santiago matías que un muchacha de 12 años 13 años estén haciendo el amor no tú sabes que cuando fue que fracasamos cuando todos los problemas se los llevamos a una ente que el gobierno no sirve que yo no progreso porque este país no tiene ningún tipo de sentido no así no se progresa se progresa cuando tú te prepara y tú cambia gente que quiere que la cosa le llegue no que llegue que llegue de una vez porque mírame aquí que yo estoy aquí mi mamá no estudió no pudo estudiar no tenía los recursos y tu ore brillante y mi mamá luego consiguió recurso ariel y todo lo que dijo como yo no estudié y huela tallo tú debe estudiar todo lo que yo quiera tiene que estudiar lo mejor que cita pero una cosa que le voy a decir usted no vaya a la universidad para que sea un estudiante más ser mejor que para eso que yo lo mantenga usted así mismo entonces mi mamá diseñó el futuro mío digo viéndose ella misma porque para mi mamá es como un orgullo decir ese fui yo que lo hice así pero qué pasa tú no has visto algo que salió en diario libre que yo me puso a llorar mataron un delincuente en herrera y la mamá dijo que bien descansé cuando una madre ariel dice que descansó de un hijo muerto es porque ese tipo no era no era parche que jugaba no es fácil entonces yo lo que quiero que domingo paez me diga a mí porque las cárceles están llenos de jóvenes de 18 a 25 años culpa de santiago matías no culpa de que las generaciones pasadas no hicieron lo propio para que la siguiente sea mejor que ellos sí pero mucho más fácil decir esto tú no escuchado esto porque antes los muchachos respetaban porque antes los muchachos me decían y qué fue lo que pasó un poco más adelante que lo que tenían la responsabilidad no hicieron su trabajo claro eso es así darían hay un tema también que quiero tocarte un ejemplo estillo no fue profesional pero pero marcó un ante un después manzú que es eso y lo que tú estás mencionando le han dado honor y causa en alguna universidad de protección en harvard en harvard en stanford me entiende entonces vemos de aquí un empresario también muy pudiente que frank rainier y también que no estudió pero el tipo ha puesto el aeropuerto ha puesto el aeropuerto más grande y no sólo el aeropuerto que hay personas que conocen el país por punta cana por punta cana el que logra eso es un tipo que hay que decir exacto sobre lo que sustituye el nombre de un país no pero eso es difícil entonces para para concretar de la pregunta y dejar y no interrumpirte para que tú la conteste que yo sé que tú eres una gente que esos datos te corren entonces vemos de otro lado personas que se han hecho profesionales personas que son magna en cuál es el último a magna su palma que vamos a ponerle súper culado y lo hemos inventado un culado del súper culado de pero están conchando un carro público yo he criticado algunos periodistas que dicen no pero fulano no periodista pero no abre un canal de youtube por vago entonces qué opinión tú tienes de eso te voy a dar esa palota caliente mira y tú sabes que la gente siempre dice este muchacho siempre habla lo mismo que nosotros tenemos que hablar de los temas que realmente el país necesita cambiar y paso a explicar para que la gente me entienda mire escúcheme bien usted mire que me eché un poco más adelante si usted se inscribió en una universidad tratando de buscar dinero sálgase de ella no es necesario estudiar en una universidad para hacerse rico bien ahora mira aquí mira bien atención y es necesario estudiar en una universidad si va a buscar conocimiento y ese conocimiento se traduce en dinero pero hay mucha gente que va a buscar el título para traducirlo en dinero no es necesario en el siglo 21 usted a gana dinero sin tener ningún tipo de titulación y paso a explicar de una forma una forma más profunda marzo que en ver no era un tonto marzo que en ver dejó no fue la waz ni pucamayma ni te fue alba que dejó pero antes de dejar alba ya tenía los primeros fundamentos de facebook que sólo que la gente no lo que la gente dice no porque yo voy a dejar la universidad porque su que en verdad dejó pero tú estás dejando la universidad por vago su que en verdad dejó porque creó la herramienta que más conectado gente en la fa de la en la fa de la tierra y la gente tiene que decir y reflexionar y quiero que está tratando de decir que no es necesario estudiar no que bueno adquirir conocimientos tú sabes que dijo él que en el tiempo que estuvo en harvard adquirió los conocimientos suficientes para poder crear facebook siempre y cuando que todo el mundo sabe que la idea no era de él porque se la robó a don mellizos sí la robó porque si siempre fue un robo ahora vamos con el genio que yo le digo un incomprendido de su tiempo steve joe steve joe era tan incomprendido que teniendo cáncer sí tú sabes que prefirió que el tratamiento sea con apicultura que sea con abejas me dolió que él tomara esa acción proyecto un discurso que le dieron la oportunidad un discurso brillante en stanford que el discurso se llama conectando los puntos escucha eso haría porque tú una cosa dijo el paso número uno para yo poder ser steve joe mi padre es biológico me dieron en adopción y eso por darme en adopción me llevó en a persona que tenía nivel académico si me hubiese quedado con mis padres biológicos no hubiese sentido amor wow sabe por qué dice él hay profundo porque esos padres adoptivos que él adquirió fueron unos padres que le dijeron tú tienes que estudiar y estudió pero escucha este el segundo punto dice él estrés a stanford y me di cuenta que todo lo que yo ofrecía no me interesaba y me fui a una clase de dibujo de letra de afiche y dice él de una forma brillante si no dejo de ir a la clase que me correspondía hoy la tipografía no fuera nada y mucho menos windows porque me lo copiaron todo si a mí tú sabes que lo orgulloso si esa guerra contra bill gay estamos hablando con de personas que no respetaron el estatus quo ya lo sé y eso de las cosas que yo quiero explicarle a mucha gente yo no le estoy diciendo a usted que no estudie yo no te estoy diciendo a ti que no te prepare yo lo que te estoy diciendo a ti que si tu motivación es buscar dinero no vaya a la universidad porque la cantidad de millonarios que ha sin título es mucho mayor que lo que tienen título académico la mayor cantidad de fortuna que tuve en un país no se han sido basados en no no ha sido basado en que hay que mover las hay que hay que tener la idea y ahora vamos con con jefe eso un señor en una cochera y dice ese señor me abrió una página que se llame jamás una página una página y te era más fea que el diantre y él decide emprender alquilando libros y él se da cuenta si yo tengo capacidad de aquí el libro puedo seguir vendiendo otra cosa claro y ahí crea esa parte que es amazon y la gente viene dice esos tipos ninguno de los tres estudiaron no pero tenían idea y la desarrollaron hay un montón de gente que no tiene ni idea de cómo levantarse sí y eso es lo que yo le digo a la república dominicana y a mi sociedad lo siguiente oye esto porque tú veas en la pandemia 34 mil estudiantes universitarios después que terminó no volvieron 30 y no 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 yo repito espérate no no pero eso es eso es grave 34 mil no volvieron no volvieron a la universidad no no volvieron dios no volvieron tú sabes por qué no volvieron te voy a explicar esto yo siempre lo he llamado el fenómeno de los call centers ariel cuando una gente sabe inglés sí y su primer sueldo son 30 mil pesos y se da cuenta que una persona se graduó de contabilidad de derecho de administración de empresas y su primer sueldo son 20 mil pesos sobre qué dice y para qué voy a estudiar si aquí yo gano más que un profesional ariel aquí se les falta este respeto aquel que decidió un día que más en la pestaña sí porque el mercado laboral es cruel y maldito y pico una cosa que te quita toda la motivación sin motivación no hay pasión no hay forma porque una gente dice mira muchachos que lo que tú estás hablando que tú dices que hay que tener pasión para las cosas que si tú tienes que ir a una carrera tú tienes que ser un apasionado y que si sin pasión tú no puedes ser feliz y yo le digo lo siguiente yo nunca he visto una gente pagando compasión en un supermercado no imposible ojalá se pague compasión que pagamos todo hay mucha gente que estudia una carrera que ya está en el mercado saturada saturado y la gente se ha pillado conmigo no pero es la realidad psicología cierre en eso por años y yo no lo estoy ofendiendo yo lo que quiero que los psicólogos que están ahora en la real claro yo lo que quiero que los psicólogos que estén ahora tengan esta iniciativa cuál es la iniciativa que los que están graduados hagan especialidades estamos especialistas que no digri si ariel administración de empresas cierren eso por 30 años y hágame un favor antes de yo morir la gente dice no pero este tigre no quiere mandar esto no es eso hoy es lo que estoy diciendo es que hay otra carrera en el siglo 21 que te están dando más oportunidades pero cien veces me dice una madre pero muchacho tú le estás quitando la pasión a nadie no es que cuando él terminó esos cuatro años yo le estoy asegurando que va a tener una vida más digna y con esa pasión te habla que se va lamentar soy un hombre apasionado pero no tengo trabajo que pasión y pasión el mundo no un mundo digital ariel ariel se necesita ingenieros softwares expertos en ciberseguridad experto en cloud ciencia de datos ingeniería inteligencia artificial ingeniería de datos y hay mucha gente que me dice pero tú crees que todo el mundo es rico que tu mamá te puede pagar eso hay telita que son becas gratuitas y hay tinfo te y es el otro paradigma que yo te quiero porque hay muchos vagos que empiezan con celulares y aprenden de todo el paradigma que yo quiero destruir en este país y ser técnico república dominicana es lo mismo que es una basura aquí nos respetan el técnico no un técnico en europa superior no pero ven acá una gente bien plantada y educada se sabe por qué porque nosotros estamos confundidos que creemos que cuando una gente es técnico tú lo tienes la mente el que me arreglaba el técnico que arreglaba el televisor en el barrio eso no lo mismo no ariel al persona que no tiene la habilidad de poder ir a una universidad oye porque hay gente que no se adapte estar sentado viendo un profesor hablando que yo te quiero hacer una pregunta y mismo aprovecha ese momento tú explica brillantemente hay pero hay estudiantes que yo veo que se han quejado yo estudio vamos a poner ingeniería del sistema pero no he agarrado en tres años la computadora es teoría 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 ariel desarme una computadora no sé no sé ni por dónde están los tornillos como que tú ven eso la universidad de tan alejado lo que el mercado laboral el mercado laboral va para acá y la universidad de su currículum van hacia acá van para allá oye esto es esto que por esto siempre va a matar lo voy a decir bajito ya no es necesario estudiar cuatro años eso es demasiado tiempo en el siglo 21 sabe de cuánto debe de ser la carrera de dos años más y tú sabes que el secreto del siglo 21 educación continuada hay personas que se graduan en la universidad y más nunca se han actualizado eso es así se graduaron en el 80 y a pleno 2023 nunca han pasado por una aula no la vida educación continuada que lo que yo prefiero que se hagan muchos profesionales prácticos prácticos y el que quiera subir más de nivel que lo haga ahí pero necesitamos práctico profe tú no ves que profesionales que salen universidad y se hacen esta pregunta y que lo que yo sé aprendí en tantas cosas teóricas que no tenemos ni idea de lo que sabemos y por eso mi deseo es mire en república dominicana para transformar el sistema educativo primero debemos de cambiar la forma de cómo enseñamos enseñamos para que ese estudiante tenga la capacidad que si tú le pregunta cuándo llegó colón te dé una respuesta no se debe entrenar el estudiante para que tenga capacidad de resolución de problemas no importa de dónde venga si la brillante de un ser humano no se trata de la capacidad que tiene para memorizar cosas la brillante de un ser humano es que de lo poco que tiene hace más y ariel eso es por eso tuvo un montón de estudiantes botellero si pasa examen tú no te ha dado cuenta que lo que se gradúan con honor en la universidad en la vida real no son tan exitoso pero eso eso te iba a preguntar yo tú sabes por qué ariel porque porque ellos entienden que la vida real en un empleo le van a dar teoría y después le van a dar un examen para que lo pasen guau pero el joseador el que sacose tú sabes que el joseador lo que está viendo es a quien le copio la tarea si quien el tigre que más sabe déjame ubicarlo lo ubique eso entonces cuando un tipo tú le dices oye yo quiero que tú mejore la venta va a ver que comienza ese tipo lo mismo que hacía bueno pero aquí es que sabe más de venta ven bien qué es lo que dicen en el negocio déjame y tú sabes que el joseador te escuchando si está mirando y el joseador que le permite ser un duro en la parte profesional si lo más grande es una dificultad en la universidad pero yo siempre tenía una filosofía y la voy a mantener yo soy bueno en algunas cosas y malísimo muchas otras cosas no porque lo que yo hago que yo invierto a donde soy bueno tú sabes que hay gente que hace que invierte donde son débiles y que como yo no hablo con las heces no tengo la forma de que no tengo esa adicción este muchacho tiene una maestría en inteligencia artificial tiene una maestría en comportamiento humano y se le van muchas heces no habla como si fuera un profesional no te habla como eso yo soy un tipo práctico yo le hablo dominicano y yo soy así y a usted no le tolera mi forma yo no voy a buscar un curso de edición usted se acabó yo lo que meto mano Darian pero parece que tengo un espejo ahí y yo me estoy viendo en ti oye eso que tú estás planteando solo se lo hablo yo a josefa todos los días que tuve mucho con palabras rebuscadas pero no conecta no tiene información y como tú vas a conectar con un sexto grado de primaria si tú sabes lo que le gusta a la gente le gusta esto miren ejemplo yo soy experto en inteligencia artificial y ellos quieren que yo explique así porque tú tienes una red neuronal esa red neuronal tiene signaxi y cuando la data entra va alimentando y cada parámetro se va moviendo de acuerdo que va de una respuesta en una forma de frecuencia que te va de un resultado que va a ser llevado a tanta potencia y te va a dar un resultado tal cuando la gente escucha sabe lo que dice este sabe este sabe lo que esto es un ignorante lo están engañando ese es así usted necesita palabras rebuscadas para poder darle grandeza a una gente la grandeza de un ser humano es que la cosa difícil te la explican la simplifique no 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 tenemos que simplificar lo complicado oye le le dijeron al genio de albert einstein usted me puede explicar la relatividad de a instan velati como si fuera yo preparo un huevo y dice a instan de una forma brillante si yo tuviera la capacidad de de explicarte como sobre un huevo la relatividad de este no sirviera para nada porque cada área tiene su propia realidad y ahora qué es lo que yo te digo nunca te parezca a nadie porque cada quien es bueno en un sector en un sector entonces qué es lo que yo le digo a jóvenes lleva albert a instan a jugar baloncesto no imposible no no ahora lleva jordan a un laboratorio imposible imposible entonces cada persona es bueno en un sector destaque en ese hay hay un dicho que dice de ariand y que el que no sabe sabe y el que sabe no sabe si tú sabes tú no sabes si tú no sabes tú sabes que tú no sabes si tú todo lo sabes tú no sabes si tú no sabes algo tú tienes que saber mira eso mira qué genialidad caramba así mismo es ese es la realidad de un país que tiene que cambiar ariel la responsabilidad de la juventud dominicana no es parecerse a la generación pasada es construir su generación su generación y el reto que tiene mi generación la mía que yo soy milenial es cambiar todos los paradigmas de hacia atrás y cómo tú cambia acumulando dinero yo renuncio a acumular pero ahí acumula dinero vamos entre en ese tema ahora dañada darían tú que eres brillante en tus planteamientos son prácticos y se entienden mira algo yo creo que tú me hable de esto un ejemplo hay grandes líderes mundiales un ejemplo mao fue un gran líder hitler fue un gran líder para el mal pero fue un gran líder mahatma gandhi teresa de calcuta stalin stalin que yo siempre lo he estudiado yo sé stalin pero no eran millonarios y hay otros millonarios un ejemplo y los mosques fulano de tales yo me es dinero déjame explicarte de esto dame de el único hombre que ha pisado la tierra que teniéndolo todo prefirió ser nadie fue cristo y te voy a explicar uff te voy a explicar porque el único hombre que transformó un mundo con dos palabras que yo a veces digo no pero y cómo es que una gente no puede ver esto dios hecho cristo verdad hecho hombre solamente utilizó dos palabras y ha creado la revolución más grande que nunca se ha dado sí predicó el amor y el perdón nadie en la vida había predicado sobre el amor y el perdón como él lo hizo y te voy a explicar dónde está el paradigma más brillante de todo eso cuando cristo dice si alguien te da una galleta de este lado de este lado sabe lo que dice escrito por la otra la otra sí cuando tú profundiza eso tú lo que está viendo un ser verdad que en su deidad un dios pero hecho hombre diciéndole a la humanidad tú ves a violencia que tú utilizaste de este lado no se combate con más violencia se combate con el amor y cuando tú le dices a esa gente que te dé el otro lado tú le estás diciendo te quiero tanto y te amo tanto que prefiero que me golpe de nuevo antes de golpearte a ti es un paradigma que nadie lo ha predicado en esto nadie lo ha predicado en el mundo sí y el cristianismo tiene dos mil millones de adectos de adectos y no es que yo estoy promoviendo que la gente venga y sea creyente igual que yo no es que las grandes revoluciones han sido basados en ideas ariel en imposición si el dinero construyera ídolos todos los ricos fueran los presidentes por eso que estamos hablando sí sí pero los ricos inteligentemente que hace ubican el que tiene el liderazgo y le inyectan parte económica para tener influencia en él sí oh y eso cuando yo se lo digo a la gente dice no porque los ricos son los dueños del poder los ricos son dueños del poder siempre y cuando el líder que tiene las masas tuvo que ir donde él para depender de su dinero y cuantos líderes cuantos ricos no hemos tenido y ya en el tiempo se se han dispersado y peña goma un ejemplo suena tal día de hoy increíble todavía tuve niño diciendo el líder más grande de masa popular niño sí niño y si tú te acuerdas el anuncio que él hizo sí que brillante cuando dice a mis enemigos yo lo perdono yo lo perdono es una copia de Cristo sí todo el mundo sabía que lo habían masacrado a él no todo el mundo dice que traía droga en avionetas te acuerdas cuando sacaron el video del vudú del vudú todo hacia él y él nos dijo no porque ustedes me han maltratado no a mis enemigos yo lo perdono yo lo perdono matado todo el mundo esa es la mayor grandeza que puede tener un ser humano que estando en debilidad se humilla por eso que siempre yo he dicho que el único lugar que tú subes bajando es en el cielo así mismo porque para llegar al cielo hay que humillarse hay que humillarse y eso es lo mas grande que puede tener una gente humillarse porque la grandeza no es producto de que yo sentirme mejor que tú Ariel mi grandeza es sumarte a ti sumándote a ti yo soy grande claro y es así que debe de ser que opina Darian Valga de la mediocridad el cáncer de Latinoamérica Ariel tu sabes que Latinoamérica completa y España no tiene un estipio no 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 te voy a explicar por qué pero estas palabras que voy a decir no son mías son de un señor que se llama Andrés Oppenheimer si claro que escribió tres libros si que le invito a leerlo lo voy a decir al paso porque ahora no estoy emocionado cuando estoy goceando que estoy emocionado basta de historia crear o morir y sálvese quien pueda sálvese quien pueda que libro y oye lo que dijo de una forma brillante en Latinoamérica se vive del pasado si idolatramos los ídolos del pasado y nos olvidamos del paradigma y el pragmatismo del presente escucha esto Juan Pablo Duarte hizo su trabajo y el tuyo y el mío cuándo que lo vamos a hacer diablo sabe lo que la gente dice coño pero yo te voy a dar Duarte que grande Duarte si pero lo hizo en su época tomo la decisión correcta en su época con 27 años verdad que si si entonces que pasa ahí lo que pasa de una forma mediante que la mediocridad es producto de compararte con el otro y decir tú estás igual que yo wow 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 Darian de verdad tú estás igual que yo si tú estás igual que yo está bien y si tú avanzaste ahora es envidia el mediocre es uno de los mayores alcances porque la mediocridad no es traer crecimiento a ninguno de los pueblos y Latinoamérica estamos llenos de mediocres sabes lo que hacemos la mayor cantidad de tiempo compararnos uno con el otro si yo te voy a poner un ejemplo esta placa que puede ser simple de 100 mil suscriptores Darian tú que sabe de datos sabe de redes sociales sabe de todo gracias a dios y al conocimiento que tú adquirido hay gente que no asimiló que esta placa fue ganada un ejemplo hay gente que dice se yo hago eso coño pero fájate tú fájate tú y alo eso es lo que yo le digo siempre a mucha gente este muchacho lo viven invitando a programas sí pero y es que ariel no tenía otro invitado tú sabes que es lo que le duele a los seres humanos y yo te busqué con orgullo para que sepas yo he visto todo todo y dije fui yo que te escribí a ti claro claro Darian y te ataque Darian y me atacaste y yo te dije vamos para allá y yo le digo a una gente tú sabes porque hay mucha gente que es mi adversa a mi porque la palabra que yo utilizo te hiere te da duro sí porque la palabra que son basada en la verdad duele duele cuando yo te digo a ti levántate de tu cama y comienza a cambiar tu vida para cambiar tu país tú sabes lo que tú estás esperando no es el país que tiene que cambiarme a mí usted está loco quién es usted quién soy yo eso república dominicana no le debe nada a usted es usted que le debe a su país así usted quiere que república dominicana exista menos basura tirada en la calle comience usted a tirarla al zapacón así mismo y usted sabe qué los hijos suyos edúcalo para que la tiren y usted vea qué va a pasar si todo el mundo lo hace claro pero no el alcalde no la recoge porque usted es un sucio porque usted es un sucio Darian ya en esta parte final pero pero yo siempre te voy a estar invitando de verdad que sí porque es que cada vez que tú hablas tiene tenemos que seguir transformando la vida claro transforma transforma y eso es demasiado importante en esta parte final yo creo que Darian envíe un mensaje a esa juventud caramba mira ese tipo de mensajes que hacía a mí me salen las lágrimas porque yo siempre digo se me ha malinterpretado muchas cosas que yo he dicho porque la gente toma siempre mediocre que te diversas mediocre a cada joven yo le digo lo siguiente es verdad que hay muchas personas que nacen en hogares disfuncionales personas que nacen sin padre que lo cría una abuela que se crían solos y que no tienen la suficiente oportunidad de poder desarrollarse porque no tuvieron al lado alguien que lo motivara y le dijera tú puedes estas son las opciones que tú tienes y por eso yo he renunciado a mi vida como tal de acumular dinero acumular riqueza y me he dedicado los fines de semana a dar charlas a transformar jóvenes pero siempre a los jóvenes le doy este mensaje final que yo quiero decirte a ti si tú cada día de tu vida entras a las redes sociales para ver cómo es la vida de otro para compararte con la tuya te estoy diciendo que va por el mal camino cuando tú entras a las redes sociales comienza a construir tu propia historia sin partir de los fracasos de otro no porque a que le va mal y a mí también y tú sientes paz por eso no construye tu propia realidad de acuerdo a tus circunstancias no porque yo no tuve la misma oportunidad que tú tu madre te pudo pagar pontificio universidad a mí nadie me puede pagar y quién fue que te dijo a ti que ir a la universidad solamente me va a dar éxito a ti porque tú no tienes la oportunidad no lo va a lograr no te infotel está elitla y está youtube está cursera y está ayuden puede tomar curso gratuito tú esa dopamina que tú te da viendo video chatarra utiliza para aprender algo y eso que tú aprendes convierte los resultados reales no pudiste tener los recursos que mi mamá tuvo para pagarme educación de alto nivel no tuviste la oportunidad de hacer maestría no pudiste estudiar en colegio bueno pero si tienes la oportunidad en el siglo 21 de aprender lo que te da la gana en internet y sacarle dinero pero pero tu excusa siempre va a ser decir a mí nadie no me ayudó comienza a ayudarte a ti es brillante brillante un aplauso a darían la brillante brillante darían sabes que te programa estudios dominicano y vamos a mantener y luego nos vamos a unir para hacer alguna charla a los jóvenes que tú que tú la hagas de verdad que sí gracias por la invitación hermano vamos una pausa y regresamos con nuestro invitado final quédense en línea